Virgen de Chiquinquirá Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es una de las advocaciones con que se venera a la Virgen María en el catolicismo. Es la patrona y reina de Colombia en el municipio Chiquinquirá del estado Zulia en Venezuela y de la ciudad de Caraz en el Perú. Se le denomina así por el municipio de Chiquinquirá donde tuvo lugar la primera de sus manifestaciones milagrosas. Este lienzo es bajado de su trono durante el año jubilar mariano que es cada siete años para desfilar procesionalmente por las calles de la ciudad. En Colombia el 3 de julio de 1986 el papa Juan Pablo II visitó la basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y oró por la paz de Colombia a los pies de la Virgen María. En Venezuela su imagen aparece vívida en la basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Maracayo, a donde acuden miles de peregrinos. No solo el día de su fiesta patronal el 18 de noviembre, sino todos los domingos cuando se celebran las misas seguidas de entusiastas procesiones. La historia se remonta al siglo XVI, cuando los frailes dominicos realizaban expediciones de evangelización en la región del centro del país. Un caballero proveniente de España, Antón de Santana, en 1560, obtiene la encomienda de la región para levantar una casa dotada con diferentes dependencias, apropiada para la administración de los colonos, los indígenas y esclavos. Además debía construir una capilla para oficios religiosos en Suta. Posteriormente de España llega un fraile colaborador en las misiones, Fray Andrés Jadraque, que ve la necesidad de dotar la capilla con un lienzo o cuadro de la Virgen del Rosario, advocación promulgada por la orden dominicana a la que pertenecía el religioso. De esa manera acuden a un pintor también español, Alonso de Narváez, quien vivía en la ciudad de Tunja, en Boyacá, cercana a la región, para pedirle que pintara a la Virgen del Rosario. Todos acuerdan poner al lado de la Virgen a sus santos de devoción, San Antonio de Padua y San Andrés, por ser el primero patrono del encomendero que solicitaba la imagen y el segundo del fraile que la había mandado hacer. Para el año de 1562 la pintura hecha de algodón indígena que medía 125 centímetros de ancho, por 111 de alto, ya estaba en la capilla y allí permaneció por más de una década hasta aproximadamente el año 1574. Para entonces la capilla tenía techo de paja, se deteriora a consecuencia de la humedad al punto que la imagen quedó prácticamente borrada. La imagen estaba en tan mal estado que fue llevada dentro de la misma región a la población de Chiquinquirá, donde fue abandonada en una habitación que muy raras veces fue usada como capilla u oratorio. Se dice que incluso el lienzo sirvió para secar granos al sol. La crónica histórica señalan que en el año 1586 María Ramos, una mujer del lugar, sabiendo que el lienzo había guardado la imagen de la Virgen María, decide reparar el viejo oratorio y el lienzo maltratado, otorgándole el mejor lugar de la capilla. Diariamente oraba y pedía a la Virgen del Rosario que se manifestara. Hasta que el 26 de diciembre de 1586, cuando María salía del oratorio, una mujer indígena llamada Isabel junto a su pequeño hijo, al pasar por el lugar le gritaron a María, mire, mire señora. Al dirigir su mirada a la pintura, ésta brillaba con resplandores y la imagen, que estaba irreconocible, se había restaurado con sus colores y brillo originales. Los agujeros y rasguños de la tela desaparecieron. Desde entonces empezó la devoción a la vocación conocida como Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. De acuerdo con la tradición Zuliana, en el año 1709, la imagen llegó a una humilde lavandera de nombre María Cárdenas, la cual era habitante de un barrio humilde de la Nueva Zamora de Maracaibo, denominado El Saladillo, en la provincia de Venezuela. Ésta cumplía su faena en las orillas del Coquibacoa, lago de Maracaibo, cuando una tablita llegó a sus manos sin ninguna particularidad que la hiciera especial, la cual recogió y llevó a su casa, donde la utilizó como tapa de una tinaja de agua. Existe la creencia de que esta tablita pudo haber caído de algún barco que surcaba el lago. El 18 de noviembre, cuando la mujer estaba colando café, se percató que en la tablita había una virgen, por lo que la colocó colgada en la pared. Luego de un rato, escuchó unos golpes como si alguien estuviera llamando. Se acercó para ver lo que sucedía y quedó asombrada ante el brillo que emanaba la tabla, revelando la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Tras la conmoción, gritó, milagro, milagro. Los vecinos acudieron a la casa de la señora y corroboraron la existencia de la sagrada imagen. La imagen se presume que fue lanzada como despojo en aguas del mar, de un saqueo de algún pirata en el que por aquel entonces, virreinato de la Nueva Granada, hoy Colombia, y se desconoce cuánto tiempo pudo estar flotando en las aguas del mar, hasta llegar a la laguna de Coquivacoa. La mirada de la virgen en la imagen, viene dada hacia la izquierda, como dando a presumir que sigue su camino a la entonces provincia de Venezuela, haciéndose desde entonces la más querida de esta región. Luego del portento similar a lo ocurrido en el vecino virreinato, se quiso trasladar la imagen a la Catedral de Nueva Zamora de Maracaibo. La virgen era llevada en los hombros del pueblo, pero la imagen se puso tan pesada que impidió seguir moviéndola. Finalmente, después de muchos ruegos al cielo y súplicas, uno de los presentes exclamó, tal vez la virgen no quiere ir a la iglesia matriz, y prefiera la de San Juan de Dios. Entonces la procesión cambió su rumbo hacia la iglesia de la gente humilde de la ciudad, y la imagen recuperó su peso normal. Es por esto que, desde ese día, la querida Chinita, protege desde su templo, hoy consagrado como basílica, al pueblo zuleano. Cabe destacar que la imagen de la virgen de Chiquinquirá, ubicada en Venezuela, no es una copia de la colombiana. Ambas son consideradas originales, donde se supone que la virgen tuvo la aparición en ambas regiones en diferentes tiempos o a la vez. En Maracaibo, todos los 18 de noviembre, sale en procesión junto a sus feligreses, y es llevada por hombres en sus hombros, con un pesado trono en donde ella posa su majestuosidad. Estos hombres pertenecen a la Sociedad Religiosa Servidores de María, con su vestimenta completamente blanca y sombrero azul. Ellos son los encargados en llevar y promover el orden en la celebración de la Inmaculada Virgen, así como también su permanente presencia en el templo donde reposa la reliquia, y las procesiones que se realizan los 18 de cada mes. La Virgen del Rosario de Chiquinquirá es la formal patrona de la ciudad de Maracaibo, del estado Zulia. Fue coronada canónicamente con las ofrendas de oro junto a piedras preciosas y semipreciosas, tales como rubíes, zafiros y esmeraldas, que su pueblo le ha obsequiado desde la colonia. Dicha corona está sostenida por cuatro ángeles de plata. En la época hispánica, la tabla fue cubierta en sus bordes con un repujado de oro, ciertos adornos sobre la imagen como coronas para la Virgen y el Niño, la Aureola, entre otros, los cuales han sido retirados en su mayoría, a excepción de la corona. Cuenta la imagen con un cetro de oro, zafiros y esmeraldas. La imagen también cuenta con una corona elaborada con piedras denominadas Tumas, obsequio de la etnia Guajira. Desde el año 2004, en Madrid, España, veneran a la chinita y se celebra la feria igual que en Maracaibo, Estado Zulia, celebrando así el día de la patrona en España. La celebración se hace en el mes de noviembre de cada año. El día especial de la patrona es el mismo día que se celebra en Maracaibo, el 18 de noviembre, con una misa y después una serenata gaitera con el grupo Madrid Maracaibo. ¡Gracias! ¡Gracias!